Y usted no ha recibido más que respeto de mi parte. Yo no necesito respeto. Usted me respeta. A mí no me vas a decir, señora. Porque me está discriminando. Qué molesto. ¿Ok? Yo no he sido... No me he robado marido de nadie. Conozco, señora. Yo no tengo nada que hablar contigo. Y tú decidete por un hombre porque el ejemplo que le das a tu hijo es horrible. No, mi reina. Seguro. Tú a mí no me conoces. Y te aseguro que no me quieres conocer. Respeto ante todo. Que me dejen pa. Que me dejen pa. Que me dejen pa' la forma, ¿sí? Tú no me vas a decir a mí que me guardes respeto cuando no supiste guardar el respeto a una mujer. ¿Ok? Son cosas muy distintas que yo te cuente una historia a que opine de una historia. No, no opinas. Hablas y hablas mal. ¿Y? Yo aquí no miento. Yo soy amigo porque habla de Nacho. Habla de Nacho. Mierda de todo. Y estás afuera. Ay, mamita. Exactamente. No. Esto es tan solo parte de lo que ha sucedido en la Casa de los Famosos. El reality del que todo mundo habla. Acá, personalidades como Ñurka, Laura Boso, Osvaldo Ríos y Salvador Cervoni. Se enfrentan en un reto de convivencia, aislamiento y estrategia. Para ganarse la nada despreciable suma de 200 mil dólares. Unos 136 millones de colones. En la mira conversión exclusiva para Costa Rica con Héctor Zandardi y Jimena Gallego. Conductores del exitoso programa de la cadena estadounidense Telemundo. Pura vida, ¿eh? Saludamos a la gente de Costa Rica. A todos los chicos con mucho cariño. Y obviamente felices de que ya puedan vernos a través de Telemundo Internacional. Al fin, Dios. Estábamos esperando y ahí medio seguíamos el 24-7. Pero bueno, no podíamos ver el programa. Ahora afortunadamente y gracias a Telemundo ya lo podemos ver. En esta segunda temporada las personalidades de los habitantes han sido muy fuertes. Lo cual para los presentadores esto es parte del programa y de lo que a la gente le gusta disfrutar. Mira, qué lindo, y creo que Jimena está de acuerdo conmigo, de que tengamos personalidades tan fuertes, tan controversiales, tan diferentes dentro de la casa. Obviamente tener gente como Nurka, como Laura, como Mayeli, como Cerboni, que son gente de carácter que impone, obviamente, hace que esta temporada sea recargada. Definitivamente tenemos expectativas muy altas de lo que puede pasar dentro de esta casa y ya comenzó, obviamente, a dar de qué hablar. Así que creo que si usted ya se enganchó con lo que pasó, aguántese a lo que viene. Totalmente. La temporada pasada la ganó la ex Miss Universo Alicia Machado. Y en esta ocasión las mujeres también vienen muy fuertes para llevarse este primer lugar. A mí me encanta, me encanta ver estas mujeres fuertes que hemos tenido en la temporada pasada y en esta, pero en esta, fíjense que hay, por ejemplo, un comentario en el que Natalia, la vikinga, dice Esta casa la gana una mujer y toda la casa se le fue encima, que porque un feminista, que como decía eso, como que no les gustó. Y la temporada pasada Alicia Machado dijo exactamente lo mismo y lo dijo varias veces y nadie chistaba, como que todo el mundo estaba de acuerdo de, ah, pues qué bien por ti que pienses eso y ya. Pero en esta casa siento que los ánimos están mucho más a flor de piel. Los comentarios los toman a lo mejor más en serio, especialmente Laura Bozzo, que ha tomado muchos comentarios en serio de Niurka, digamos así. Y Niurka nada más lo hace por sacarla de sus casillas, pero lo logra. Ahora, Laura ya con las semanas va aprendiendo y va diciendo, de hecho, esta mañana ya Laura estaba como que más bien haciendo lo que Niurka hace con Laura. O sea, es una mujer muy inteligente. Entonces, vamos a ir viendo a través de las semanas cómo van pasando estas dinámicas que la verdad están muy divertidas. Ahora, ojo, eh, que las mujeres llegan muy empoderadas, muy seguras de sí mismas, pero luego entre ellas mismas se empiezan a tirar y solitas se van despachando de la casa. También. Algo muy curioso que tiene el programa es que acá los números de seguidores o fama que se tenga fuera de la casa pasa a un segundo plano, ya que el público no se deja llevar por estos motivos, sino por lo que hacen o no dentro. Mira, Gabriel, yo creo que La Casa de los Famosos es un reality que está diseñado para que el público realmente se enganche con lo que pasa dentro de la casa, independientemente de cuántos seguidores tenga. Yo creo que ahorita lo que ha demostrado el show es que la gente vota por lo que sucede dentro de la casa y no por si soy tu fan o por si te sigo desde hace 40 años o por si me caes bien fuera de la casa. La gente vota por lo que haces dentro de la casa y eso obviamente es más representativo. Sí, por eso es lo interesante, que los tienes que ver de verdad, meterse en el juego, hacer estrategia, hacer relaciones, porque pues esto es de relaciones humanas, y ahí te das cuenta que en serio el público ve la casa de los famosos y juzgan y votan por lo que ven en la casa de los famosos, no por lo que has hecho atrás. En un formato tan lleno de matices como este y con emociones tan a flor de piel, es imposible no involucrarse, por lo que ellos como conductores nos cuentan cómo lo viven como espectadores. Pues mira, obviamente es difícil solamente ser conductor y mantenerte como muy ajeno. Obviamente, Jimena lo sabe, te clavas, te involucras, te encariñas, te enojas, te apasionas, como el público lo hace, por eso nos encanta y nos sentimos tan relacionados y tan proyectados con el público, con sus reacciones. Las redes sociales explotan, nos regañan, nos odian, nos aman, nos critican, pero decimos, bueno, es parte de las pasiones que despierta un programa como este. Así que nos encanta la idea de que a partir de ahora ya toda América Latina, incluyendo Costa Rica, puedan ver todos los programas completitos de lunes a viernes a través de Telemundo Internacional. Y a ver cuándo nos llevan un tico, no sé, qué sé yo, a Vica, a Maribel, a Martia, a Maribel y a la India. No, Vica también, pues manda, no les manda la lista, a ver qué. De acá de Costa Rica te puedo mandar más de uno, de hecho ya han habido programas y en redes sociales, si en Costa Rica hubiera, ¿quién pondrían? Y bueno, ya ha sido como tendencia también por acá, así que, pues no estaría mal mandar uno que otro tico por allá. Pues bueno, aquí los esperaremos con los brazos abiertos. Así que no pierda detalle de esta novela de la vida real por medio de Telemundo Internacional de lunes a viernes a las 6 y 20 de la tarde. Hola gente de En la Mira y de Costa Rica, pura vida, les mandamos un saludo con mucho cariño y qué bueno que ya puedan vernos a través de Telemundo Internacional. No se pierdan un solo programa de La Casa de los Famosos, segunda temporada. Les va a encantar. Gabo Martínez, En la Mira. Gracias.